Buenos días, señor presidente. Bueno, la agenda para hoy es, como todos los lunes, dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. Esta información la vamos a ir mejorando y se va a mantener todos los lunes. Se va a dar a conocer aquí en esta conferencia para que la gente sepa en dónde puede comprar más barata la gasolina y también el diésel, y ya estamos trabajando para presentar el quién es quién en el precio del gas. También les informamos que, además del precio de las gasolinas, vamos a llevar a cabo un procedimiento para saber cuáles son las gasolineras que dan completo el litro, litros de alitro, y cuáles no. Ya hemos definido en lo general que de las 12 mil 500 gasolineras se va a hacer cada semana un sorteo para hacer una selección del 1 por ciento, es decir, 125, y se van a supervisar, se van a revisar y se va a dar a conocer también de las 125 quiénes están dando litros de alitro y quiénes no. Y adelantamos que se va a aplicar la ley para que no haya fraude, que no se afecte la economía popular, que no se afecte a los consumidores. Como es mucha información la que se tiene acerca de las gasolineras, se va a proceder, si les parece de la siguiente manera, en la conferencia normal, en la primera parte se da a conocer lo general, se termina esa información general que va a estar a cargo de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Procuraduría del Consumidor. Señor, terminamos la conferencia, porque tenemos que mantener la sección de preguntas y respuestas, que esto es lo más importante, el diálogo circular, y una vez que terminemos continuamos, continúa el quién es quién en los precios de combustible para que se dé toda la información. También la información se va a poner a disposición de los ciudadanos a través de la red, pero no que ustedes puedan tener toda la información y no sólo tenerla, sino preguntar sobre lo que consideren se requiera aclarar más sobre este tema. Ese sería el procedimiento, ese es el método que vamos a seguir hacia adelante. De modo que le damos a Francisco Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor, la palabra para que nos informe sobre lo registrado en esta semana, sobre quién es quién en los precios de las gasolinas. Muy buenos días. El ejercicio que vamos a presentar el día de hoy de quién es quién en los precios, si vemos la primera gráfica, explico con más detalle la primera. Ahora, y luego voy avanzando rápidamente en la información en las subsecuentes, si son tan amables en proyectarla, que es la de la gasolina magna. Las tenemos acomodadas de la que tiene el mayor margen de utilidad, que pueden ver que es de cuatro pesos con 79 centavos en Fresnillo, Zacatecas, a la que tiene el menor margen de utilidad, dos pesos 97 centavos en Coyoacán, Estado de México. Son las 10 gasolineras, estaciones de servicio que dan más caro el producto de la gasolina magna. El precio promedio, porque todos son precios promedio, el precio promedio de compra es 18.04, y el precio de venta al público de esa gasolinera, la que da más caro en todo el país, en Fresnillo, Zacatecas, la gasolina magna es de 23 pesos con 82 centavos. Y de las más caras, el décimo lugar lo tiene la gasolinera en Ocoyoacac, Estado de México, con 20 pesos 58 centavos, precio al público, tiene un precio de originación de 17 pesos con cinco centavos, con un margen de dos pesos 97 centavos por litro. Y esa columna que ve en kilómetros a la terminal es la distancia que hay entre la estación de servicio, la gasolinera y el punto de abasto que tiene Pemex para ese combustible. En el primero es 75 kilómetros, en el que vemos de Ocoyoacac es 16 kilómetros. Esos son los que venden más caro la gasolina magna, la siguiente son los que la venden más económica para que como consumidores también sepamos a dónde dirigirnos. Y pueden ver ustedes que hay en varios estados la más económica con un margen de 18 centavos está en Candelaria, Campeche, a 217 kilómetros de la terminal, con un precio al público de 18 pesos con nueve centavos, un precio de originación de 17 pesos con 52 centavos por litro y 18 centavos de margen. Y de entre las 10 que dan más económico, la que tiene el margen más alto es en Puerto Vallarta, Jalisco, vienen los domicilios de las gasolineras, este está a 312 kilómetros del punto de abasto, está dando al público a 19.85 con un margen de 44 centavos. Vamos ahora a la gasolina premium. Los 10 que dan más caro en todo el país, hay tres gasolineras en Ahome, Sinaloa, tenemos otra en Guasave, en Romita, Guanajuato, en Polotitlán, Estado de México, sobre la autopista. Ustedes pueden ir viendo aquí que el precio al público va de 23.34, la más cara de las caras, y 22 pesos con seis centavos, digamos que la que tiene el margen más bajo de estas, son las 10 más caras de todo el país, con un margen de cuatro pesos un centavo, un margen de dos pesos con 99 centavos. Nos vamos al diésel, no, perdón, vamos a ver las 10 más económicas de premium. Está en Mazatlán, Sinaloa, hay cuatro en Mazatlán, Sinaloa, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Cajeme, Sonora y van de 20 pesos 10 centavos precio al público por litro, a 20 pesos con 27 centavos también precio al público por litro, con márgenes de 21 centavos a 38 centavos. Se ve claramente la diferencia de los márgenes, por qué una gasolinera es económica y por qué una gasolinera está dando caro. Y por último, vemos rápidamente el de diésel, también el mismo comportamiento, Ajome, Sinaloa vuelve a aparecer con un diferencial de tres pesos 87 centavos, precio al público, 22 pesos 32 centavos por litro. Y de estas, que son las 10 más caras del país en diésel, el décimo lugar lo tiene Cuerámaro, Guanajuato, con 22 pesos 25 centavos precio al público, tres pesos 40 centavos de margen. Nos vamos a las 10 más económicas de diésel y la más económica de todas está en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 60 centavos precio al público, 18 pesos 91 centavos de originación, 37 centavos de diferencial. Y tenemos la última en 20, 80, precio al público, diferencial de 52 centavos, vemos los diferenciales van otra vez en centavos, no llegan a los pesos, de hecho, abajo de los 50 centavos. Este es un referente para que el consumidor pueda ver qué es lo más caro y qué es lo más barato del país, no para que alguien se traslade exactamente a esa gasolinera, pero así funciona el quién es en los precios, el más caro y el más barato del país, quién lo está dando y nos empodera como consumidores para decidir si donde estamos cargando es adecuado o queremos cambiarnos a una gasolinera que abuse menos de nosotros como consumidores. Y por último, lo vemos por marcas. Las marcas son promedios, es la siguiente, esta es lo que es la gasolina Magna y tenemos que Arco con un diferencial de dos pesos 58 centavos, aquí hice el reto para poder leerlo, con precio promedio al público de 20 pesos con 22 centavos. Es en esta semana que transcurrió quien está dando en promedio, en promedio la gasolina más cara. Y la que lo está dando más barato es Rendichicas, que porque tiene un diferencial de un peso 28 centavos, un precio promedio al público de sus gasolineras de 19.56 por litro. Y ahí tenemos nosotros los franquiciatarios de Pemex, tienen un peso 54 centavos de diferencial, precio al público promedio por litro de 19.85 gasolina Magna. Nos pasamos a la Premium. Se repite el mismo ejercicio, que además lo vamos a detallar, como mencionó el señor presidente al final de la rueda de prensa, precio promedio de 21.83 y es otra vez Arco el que tiene el diferencial más alto, luego le sigue Exxon y los que están dando más económico en este combustible es Total, con un diferencial de un peso 34 centavos promedio por litro y Rendigás con un peso 24 centavos promedio por litro. Por último, en el caso de Diesel, Arco, otra vez el primer lugar, que tiene, da más caro, que tiene el margen más alto con tres pesos 53 centavos, precio promedio al público 21.89 y las más económicas es Orsan con un peso 55 centavos de margen y Rendigás con un peso 47 centavos de margen. Y como ustedes vieron, estamos tomando en cuenta todas las variables para esta composición, para que realmente empoderemos al consumidor y al final de la rueda de prensa entraremos a todos los detalles. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes, esa es como la información introductoria, hay mucha información que terminando esta primera etapa de la conferencia va a proporcionarse. Si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Estefano Ochoa de ADN 40. Quisiera saber cuál es su reacción después de las elecciones generales en España. Nuevamente estará al frente el PSOE, la izquierda y se mete al Congreso ya algunos escaños de la extrema derecha. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y la segunda pregunta. En las últimas semanas se registraron el homicidio de algunos alcaldes en distintas entidades. ¿Existe ya la petición por parte de algunos gobernadores para otorgar protección directa a los alcaldes de los municipios más conflictivos? Gracias. Bueno, acerca de lo primero. Como se sabe, le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó. De todas maneras, nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o de tendencia conservadora. Me pregunta sobre España y eso es lo que puedo comentar. No me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y a gobiernos extranjeros. Vamos a ser muy respetuosos para cumplir el principio constitucional de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Hablo de liberales y conservadores porque sostengo que son las dos grandes corrientes que han existido desde desde siempre. Se puede hablar de socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo, pero los dos troncos principales, las dos corrientes fundamentales del pensamiento político en el mundo son la corriente liberal y la corriente conservadora. Y ya que cada quien haga su tarea, su análisis, su reflexión. Muy bien. Acerca de la protección, autoridades, siempre que se requiere, se proporciona, estamos pendientes de eso. Mañana vamos a tener una reunión con todos los gobernadores de la República. Vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo, hemos estado trabajando de manera muy coordinada con los gobiernos locales, sean municipales, sean los gobiernos estatales. Hay una muy buena relación, una relación de respeto, una relación institucional, de cooperación globalismo para impulsar el desarrollo. Buenos días, presidente. Mariana León, del periódico El Financiero. Usted el fin de semana dio a conocer que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el sí. Nos dieron a conocer algunos datos de a quiénes se les había consultado y cuándo fue esta consulta, y lo que nos indicaban es que había tres mil 397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región, de acuerdo a las culturas, a las etnias, se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información. La verdad, y yo no digo mentiras porque la mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más, para ponerle más alza. Nosotros no mentimos, lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto, los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo, son los que que no quieren que avancemos, que hagamos cosas, están apostando a que nos vaya mal. Ya les he hablado varias veces de cómo, cuando íbamos a construir los segundos pisos, el periódico Reforma echó a andar toda una campaña en contra de los segundos pisos. Hicimos una consulta reforma, en aquel entonces telefónica, la gente dijo sí a los segundos pisos, se hicieron los segundos pisos. Luego, nos copiaron lo de los segundos pisos, con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga, pero ya para entonces este periódico ya no dijo nada. Entonces, siempre hay esta oposición que además es legítima, como lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica. Ayer, por ejemplo, porque seguramente esto no se dio a conocer, en Juchitán había más de 10 mil personas y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10 mil que representaban a todas las corrientes, porque habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales, era muy plural la Asamblea y por unanimidad más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común, cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros. Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz, cómo no van a estar de acuerdo en la rehabilitación de la refinería de Minatitlán y de Salina Cruz, cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíe el programa de atención a los damnificados por los ciudadanos. Cómo no van a estar de acuerdo en que se siembren árboles maderables y frutales, cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa de atención a los damnificados por los ciudadanos, asesinos, cómo no van a estar de acuerdo en que se aumente al doble la pensión para los adultos mayores, cómo no van a estar de acuerdo en que haya becas para estudiantes, cómo no van a estar de acuerdo en que los jóvenes que no estudien tengan trabajo como aprendices, cómo no van a estar de acuerdo en que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión. Es que, la verdad, nuestros opositores tienen que aplicarse a fondo, analizar mal las cosas, también visitar los pueblos, no hace mal el sol, quitarse el amarillo burócrata o fifí. Entonces, ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto. Pero ¿fueron retos de logística entonces porque no se extendió la consulta, por ejemplo, a grupos que han sido opositores como el EZLN? Es que ahí es para todo el pueblo, no es por grupo, es para todos los ciudadanos, es libre y es la democracia, es mandar obedeciendo, recoger la opinión de todos, eso es lo que estamos haciendo. Presidente, y si me permite una segunda pregunta. Esta semana el INAI ordena a Petróleos Mexicanos transparentar los contratos de la adquisición de pipas que se designaron por adjudicación directa. Durante la sesión del Pleno el consejero Salas también hace una crítica sobre… más bien, no es una crítica, sino un señalamiento que durante su campaña usted dijo que la adjudicación directa podía derivar en actos de corrupción y que hay una tendencia en estos primeros meses de su gobierno en otorgar este tipo de contratos, es decir, de manera directa. ¿Por qué se está haciendo esta figura, por qué se está recurriendo frecuentemente esta figura y por qué, si usted sabe, Pemex se negó en una primera instancia a no revelar los contratos cuando un ciudadano solicitó esta información? No se niega nada. Mañana mismo se dan a conocer todos los informes, es más, hoy le voy a pedir a Jesús. Y aquí hay constancia, por eso son muy buenas estas ruedas de prensa, nos ayudan mucho, porque si no quedaríamos en estado de indefensión, nada más sería un punto de vista el de nuestros opositores, en medios y no tendríamos posibilidad de aclarar. Yo les recuerdo que aquí dijimos que había la urgencia, porque existía, no la inventamos, de tener un medio de transporte alternativo ante el riesgo de desabasto y que le pedimos opciones a la Cámara del Transporte y nos iban a entregar las primeras pipas hasta marzo y no íbamos a tener las 600 pipas que ya tenemos y que nos da seguridad para que no haya ningún problema de abasto. Para comprar las pipas se decidió que participaran tres dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, las tres dependencias. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento, se lograron ahorros, resolvimos el problema, pero si hay dudas las aclaramos. Sin embargo, no sólo la adjudicación directa fue en este caso emergente de las pipas. Las organizaciones sociales han señalado que, de hecho, la mayoría de los contratos que se han dado durante estos primeros meses han sido por adjudicación directa. Tenemos que cuidar mucho lo de las entregas de contratos y qué bien que lo plantean. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, que eran comunes en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones, 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 Entonces, una empresa española participa, ya ven que había empresas favoritas y a veces extranjeras. Les estoy hablando del periodo neoliberal, no sólo del sexenio pasado, yo recuerdo que había una empresa extranjera, no voy a decir de qué país, eso les corresponde a ustedes, que en el sexenio del 2006 al 2012 fue la predilecta y luego otra empresa extranjera del mismo país fue la predilecta o una de las predilectas del sexenio pasado. Entonces, esa empresa del sexenio pasado gana una licitación para hacer una autopista en el Estado de México y le toca competir en la licitación con una empresa de Carlos Cecilín. Entonces, la empresa de Carlos Cecilín ofrecía menos costo por la obra, o sea, ofrecía mejores condiciones económicas. Sin embargo, los que calificaron decidieron darle la obra a la empresa extranjera, argumentando de que la empresa Cecilín no tenía solvencia económica. Y así les podría señalar de muchos otros casos, los de Odebrecht, por ejemplo, que hacían hasta consejos de administración en Los Pinos. Todo su financiamiento fue apoyado por la Banca de Desarrollo y de eso no se habla. Pero el caso de Odebrecht significó la destrucción de gobiernos, el encarcelamiento de presidentes, el suicidio de un presidente. Entonces, ¿cómo no voy a cuidar a qué empresa se le va a entregar un contrato? No imponerlo, sino vamos a construir una refinería que se va a abrir a todos para que una empresa sin experiencia nos diga la refinería, que puede costar seis mil, ocho mil millones de dólares, yo la hago en cuatro mil y soy el que ofrezco el precio más bajo, pero nunca hecho una refinería, pero como es el precio más bajo y además puede que tenga relaciones, que tenga agarraderas como era antes, entonces se le entrega. ¿Qué sucede? Pues lo que pasa en las obras, que están inconclusas, que se les da el anticipo, por ejemplo, en Pemex, el anticipo aquel de los carrotanques, que se quedaron con el anticipo y nunca entregaron los carrotanques. Imagínense que nosotros no cuidemos eso y que la refinería no se concluya o quede mal la empresa o que se termine en ocho años, no en tres, que no cueste seis, ocho, sino quince o veinte mil millones de dólares. Se acaba la Cuarta Transformación, ese día harían fiesta los fifís, hasta brindarían con champaña, no les vamos a dar ese gusto. En este caso, ¿qué se hace?, a ver cuáles son las empresas más serias del mundo, especializadas en construir refinerías con el respaldo, con el aval de sus gobiernos, porque también hemos dejado en claro que no vamos a permitir que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética, ya no queremos que se vea a México como un país de conquista, se acabó el saqueo. Entonces, todas estas explicaciones las tenemos que ir dando poco a poco. El problema no son las leyes, las leyes están bien hechas, el problema es cómo le dan la vuelta a las leyes. Si se ve lo del aeropuerto, se ve lo del tren de Toluca, si se ve lo de Odebrecht, todo está en apariencia legal, porque simularon, todo eso se termina. Vamos a enfrentar permanentemente este cuestionamiento, pero hay que optar entre inconvenientes y nosotros hemos decidido no permitir la corrupción, ese es el fin. En este caso vamos a cuidar la legalidad, los medios, no vamos a actuar fuera de la ley, pero vamos a buscar cumplir los fines. En la compra de las 600 pipas todo está pegado a la legalidad y cuidado, y por eso vamos a entregarles toda la información el día de hoy. Dos hombres, ustedes dos. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Rodríguez, de Proceso. Hay, bueno, son tres planteamientos muy concretos, uno tiene que ver con los señalamientos de Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando una preocupación a propósito de los comentarios que suelen plantearse aquí sobre periodistas o medios de comunicación, concretamente expresa que no es apropiado para un presidente que se den planteamientos como los que en ocasiones se dan, como fifís o señalamientos concretos. Yo respeto mucho su punto de vista, pero no lo comparto. Somos libres y no es limitar la libertad de expresión, el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta, esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica, porque se calumnia en los medios y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse. Antes eran cartas al lector y si querían las publicaban o las publicaban 10 días después, en la página 29 de la sección C, luego el derecho de réplica, hay periódicos que no lo cumplen ese derecho, es decir, que no respetan ese derecho. Entonces, ¿por qué no hacer valer la réplica? Yo no me enojo, al contrario, creo que es muy buena la polémica sobre distintos temas nacionales. Aquí, ante el cuestionamiento que se hace, se toman decisiones, se da información que antes no se conocía, se ocultaba información. Entonces, no es la intención perseguir a nadie, censurar a nadie. Estamos en libertad todos. Y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí, no voy a limitarme actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, el derecho a la crítica, el derecho a disentir. Pero tenemos que tener diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo, con todo respeto. Una, que no haya simulación, que no quieran aparecer o aparentar que son independientes, que son objetivos, cuando representan en este caso, en el caso de Reforma al Movimiento Conservador. Entonces, esa es una cosa. Es mejor decir abiertamente, no confundir el doctor Nava, Salvador Nava, un luchador por la democracia extraordinario. Decía en San Luis Potosí, me acuerdo, hay dos periódicos, había más, pero dos importantes, uno, de plano, en contra nuestra, y el otro, supuestamente plural. Me acuerdo que decía el que más nos daña es el que simula el supuestamente plural, porque la gente piensa que son independientes independientes, cuando lo cierto es que no lo son o son independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ese es un asunto que debe de tomarse en consideración. Y lo otro es que en vez de ejercer la libertad de expresión, negocian con la libertad de expresión, o sea, se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho, cobrando subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como chayote. Yo les comentaba que antes aquí se le compraban servicios a columnistas y ahí sí, por cuestiones de dignidad. No voy a mencionar los nombres, pero acabo de decir, yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento, eso sí, sería muy fuerte. Entonces, son las dos cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Con la transparencia, con la pluralidad, con el derecho de manifestación, garantizando a todos libremente que nos manifestemos. Entonces, esa es mi respuesta. Presidente, ya que estamos en este… le había dicho un par de preguntas más rápido. En este tema me llamó la atención las declaraciones que hizo Ricardo Salinas Pliego al Financial Times hace aproximadamente un mes, en las que hizo críticas a su modelo, principalmente el económico, dijo que no alcanzaría su meta de crecimiento, que generaba incertidumbre entre inversionistas y que su papel en el Consejo Asesor Empresarial era proveer una validación real a un populista de izquierda, quien se dio la misión vertiginosa de transformar a México. Esta declaración hoy me llama mucho la atención y creo que la pregunta muy concreta es qué ocurrió o qué ocurre en la relación de usted o de su gobierno con Salinas Pliego y si en esto tiene que ver la cancelación de la licitación de la red troncal o el lanzamiento de las prebases federales para la licitación de la fibra óptica. No, nada, es que no debe de haber una relación incondicional, debemos de tener una relación de respeto y podemos no coincidir, eso está permitido, poder hablar con todos y hay diferencias de criterios. Yo no lo vi como una agresión, si acaso una discrepancia, pero yo las tengo hasta al interior del gobierno. Hay veces que me plantean algo en el gobierno, ahora estamos por entregar de conformidad con la ley el Plan Nacional de Desarrollo y estamos haciendo algo del todo nuevo y hemos tenido discrepancias por el enfoque, porque yo no quiero nada que signifique política neoliberal. Estamos inaugurando una etapa nueva, posneoliberal. Entonces, tenemos aquí mismo al interior del gobierno, porque eso enriquece mucho, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez y vaya que peleaban entre ellos y discrepaban, y se permitía eso, porque eran hombres en aquel entonces se decía que parecían gigantes, que ahora yo agrego mujeres y hombres, pero en aquel entonces se decían hombres que parecían gigantes los que pertenecían a ese gabinete y había discrepancias. Entonces, con Salinas Pliego y con otros empresarios tenemos una muy buena relación, pero no coincidimos en todo. Acabo de comer hace una semana con Carlos Slim y fue una muy buena conversación, pero no coincidimos en todo, en algunos temas sí, en otros no, porque él es un hombre de criterio y yo también. No hay sumisión, no hay sumisión, no es sí, señor, lo que usted diga, señor, qué razón, la que usted quiera que sean, señor, no existe eso ya. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, respetándonos, ponernos de acuerdo en la diversidad y eso es muy rico. Si hay discrepancia no hay problema, que podamos unirnos, por ejemplo, en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en estos tiempos? Que se acabe la corrupción, sí podemos llegar a un acuerdo sobre eso. A mí me conmovió el que el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, hiciera dos compromisos en su toma de posición. Uno, dijo, voy a ayudar para que se alcance un crecimiento del cuatro por ciento. Dos, voy a ayudar para que saquemos de la pobreza a millones de mexicanos. Dos compromisos importantes. Ya cuando me toca intervenir le digo que le agradezco y que le pido uno más, que logremos acabar con la corrupción. Y dice sí, tres compromisos, acabar con la corrupción, combatir la pobreza y crecer al cuatro por ciento, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país. Podemos discrepar en otras cosas con él mismo, con Carlos Salazar, él venía a plantear cuando estaban las huelgas en la frontera que debíamos de intervenir, sobre todo en Matamoros y nosotros, con todo respeto, le convocábamos, les llamábamos a los representantes del sector empresarial a que se dialogara, a que se buscara una salida negociada, sin violencia, sin el uso de la fuerza. Y se resolvió el problema. Y se resolvió el problema. Entonces, llevamos muy buena relación. Entonces, lo de Salinas Pliego, así lo veo, pero no lo veo de otra manera. Y lo último sería muy raro que, como sabe, hemos venido dando seguimiento a los seguros, particularmente en el caso de Pemex, y en un seguimiento que hicimos en la revista vimos que los seguros integrales, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, parecen no cubrir muchas veces los reclamos que hacen las propias empresas productivas del Estado. El planteamiento sería si estarían dispuestos, y dado que están aquí dos de los responsables de este sector a transparentar los contratos de póliza integral de CFE y de Pemex. Gracias. Mañana. Mañana se transparenta. Gracias. ¿O hay algún inconveniente? Ningún. Mañana. Gracias, presidente. Kevin Ramírez, del diario Uno más Uno. La pregunta es, presidente, el Senado ya recibió hace un par de días la minuta de la reforma laboral y los legisladores prevén que esta iniciativa quede hoy o a más tardar mañana, ya la aprobación. Y bueno, la pregunta es desde el gobierno federal, señor presidente, desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo va a garantizar los derechos de todos los trabajadores mexicanos que han quedado en el olvido durante muchos años, señor presidente? Muchas gracias. Si se aprueba la iniciativa de reforma que está en el Senado, sería un gran avance en beneficio de los trabajadores de México, porque en esa reforma se establece el que haya democracia sindical, voto personal, libre, directo, secreto, para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes. Es de aprobarse una etapa nueva, se terminaría con la antidemocracia en los sindicatos, sería realmente un avance importante, ojalá y los senadores aprueben esta reforma. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque creo que hoy se va a discutir y hoy se va a decidir sobre este asunto. En el caso del Ejecutivo, como titular del Poder Ejecutivo y con mucho respecto al Poder Legislativo, nosotros manifestamos nuestro apoyo al proyecto que se va a debatir y en su caso aprobar el día de hoy en el Senado. Esto lo deseamos, porque sería cumplir con un anhelo de muchos años de los trabajadores, sería un gran avance. Ya cuando se apruebe y se conozca en qué consisten estos cambios se va a comprender que ya estamos entrando en una etapa nueva en materia de política laboral. Tres más, porque aprovecho para invitarles, vamos a iniciar los trabajos. Cuando hablo de trabajos hablo de proyecto, no necesariamente de obra, porque ya hablamos de que falta que se tengan los permisos de impacto ambiental, pero ya iniciamos hoy a las 11 de la mañana en Santa Lucía formalmente todos los trabajos para la construcción del nuevo aeropuerto, entonces a las 11. Y tengo todavía otra ocupación, por eso con dos preguntas. Presidente, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista ITV. En algunas zonas de la República, incluyendo la Ciudad de México, patrullan ya elementos con el gafete de Guardia Nacional. Estos elementos tienen ya una capacitación más policial que militar. Y si la tienen, ¿cuál es la garantía de que podrán controlar la violencia? Esa es una. Y la segunda es, ¿hoy regresan a clases cerca de 26 millones de alumnos? ¿Qué ley educativa rige el sistema en estos momentos, la del 2013, la del memorándum o ya se implementa algo de la del 2019? Bueno, acerca de la primera pregunta, los que están ya actuando en la Guardia Nacional, pues son en su mayoría policías militares y policías navales, que ya tienen una formación, una capacitación. También policías federales, esa es la suma de las tres policías. Y poco a poco se van a ir incorporando más elementos que tienen que pasar por un proceso de formación. Acuérdense que son 266 coordinaciones y decidimos empezar con 51 coordinaciones, 51 coordinaciones porque son los elementos que tenemos con capacitación para eso. Eso fue lo que se hizo en el caso de Minatitlán, a eso fuimos, y poco a poco vamos a ir ampliando a partir de la capacitación. Y claro que tienen formación, son profesionales y van a garantizar la paz y la tranquilidad los de los de la Guardia Nacional. Además, es que es un proceso, tenemos que convocar, no me gusta la palabra reclutar, pero así se le llama, convocar a jóvenes. Y aprovecho para decirles, porque cuando voy a las giras me encuentro jóvenes que me dicen cómo le hago para ingresar a la Guardia Nacional. Ya se están haciendo las convocatorias, tanto en Marina como en la Secretaría de la Defensa, y ahí se les da toda la información sobre cuánto tiempo de formación, cómo va a estar la situación de los escalafones, la seguridad social, el salario, prestaciones, todo. Vamos a que sea una Guardia Nacional con elementos muy profesionales y bien pagados para cumplir con esta misión de garantizar la seguridad pública, de garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo. La otra pregunta. Sobre que hoy regresan a clases 30, 30 millones… Sí, las leyes vigentes son las que rigen. ¿Y saben cuál es la ley principal? Maestras y maestros dispuestos a enseñar, como siempre lo han hecho, y alumnos también con ganas de aprender. Eso es todo. Esa es la ley principal, el que vayan los alumnos a las escuelas, que se reinicie el periodo escolar y que lleguen los maestros. Estoy contento porque no hay paros, la mayoría de las escuelas están laborando, los maestros. Hay estados, por ejemplo, como Oaxaca, que siempre se les cargaba la mano en la campaña. En la campaña de desprestigio, en los tiempos de la mal llamada reforma educativa, que no daban clases. Desde que empezó el ciclo escolar no han dejado de dar clases en los últimos meses los maestros de Oaxaca y así en general en el país. Aquí en la Ciudad de México son ejemplares los maestros, las maestras. Por eso, una de las reformas realmente importantes para la educación va a ser el que se avance en la federalización del sistema educativo. Porque en la Ciudad de México no es el gobierno de la ciudad el que maneja la educación, sino en el gobierno federal. Y la verdad, marchan bien las cosas, no hay los problemas que se presentan en otras entidades. Y esto no es por culpa de los gobernadores, es que no ha habido un acuerdo. ¿Qué ha sucedido? Se mantienen el sistema federal, el sistema estatal, se transfieren recursos, se trasladan recursos de la federación para los estados. Hay dos cosas. Una, que a veces esos recursos se utilizan para otras necesidades, no es en todos los casos, no es culpar a nadie y entonces no se pagan los maestros. El otro asunto es que no son suficientes los recursos, porque en los estados han ido contratando a maestros y los nuevos maestros no están registrados en la nómina federal. Entonces, vamos a regularizar esto. Algo parecido sucede en el sector salud, pero por ahora lo que puedo decir es que vamos bien en materia educativa. Presidente, nada más quería comentar hace un ratito sobre el comentario del compañero de Proceso en cuanto a los dichos aquí sobre la prensa. Hay por ahí algo que ha comentado usted unas dos ocasiones sobre eso de no se pasen a los periodistas porque no soy yo, es la gente. Ah, sí, es importante aclarar eso. Sí, sí, porque ha generado mucho e incluso se liga, se ha ligado en los últimos días a las supuestas amenazas que ha sufrido el director de Reforma. Pero pareciera que entonces sí hay por ahí una causa, pero como usted dice, no debe… Sí, es muy importante aclarar esto, hablar sobre este tema. Miren, ¿qué pasa? Este movimiento de transformación está apoyado por millones de mexicanos, no es conmigo, es que participan en este movimiento millones de mexicanos. Esa transformación no depende de un solo hombre o de un grupo de dirigentes, es una transformación que estamos llevando a cabo entre muchos, mujeres y hombres conscientes. Entonces, cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, los que nos están escuchando contestan, responden. Entonces, a eso me refiero, de que no me estén viendo sólo a mí, porque ni modo que yo me haga responsable de la opinión de quienes participan en este movimiento de transformación. Yo soy respetuoso de la libertad de todos. Lo que sí debe de quedar claro es que a nadie le digo, a nadie instruyo a ver este periodista se pasa, fulano de tal y ayúdenme a ponerlo en su lugar, eso no, nunca lo he hecho, jamás. Yo sí le puedo decir al periodista, yo le digo, pues estás mal una vez. Así como tantas veces, periodista que inventó que yo tenía una residencia en Michoacán y se la llevó así en todo su programa de radio. Ya voy, ya voy a dar a conocer en dónde está la residencia, ya voy a dar a conocer el lugar. Y al final del programa dio a conocer, ahí estuvo, creo que a sus radioescuchas, atentos, Y ya conocí el lugar, resulta que era una mentira. Entonces, como a los dos o tres días yo contesté en una entrevista. Sí el señor tiene la información y es cierta de que yo tengo esa residencia. Yo renuncio como dirigente, me alejo de la vida pública, pero si no es cierto, le pido que él, si puede, respetuosamente deje su oficio. Esa es una polémica, pero es directa. La he tenido con gente de Proceso y de La Jornada y con todos, o sea, ¿por qué no vamos a debatir? Pero es muy distinto a que azusemos, a que haya una lista negra, pues no hace falta negra. Además, son muchos, son bastantes, me llevaría bastante tiempo estar contestando. Lo otro, que mucho ojo también, hay muchos bots en las redes, en las benditas redes sociales, porque los bots es una perder de tiempo, no sirve eso, sobre todo en la circunstancia actual. Los robots ya ven que compran servicio. Ahí debería de intervenir Twitter y Face, porque hay falta de ética en ganas de vender de lo mercantil, afectan, disminuyen el valor ético, el imperativo ético que debe tener la comunicación. Pero ese es otro asunto, pero sin duda que hay bots. Ahora que hubo una elección, hace poquito, hubo un debate sobre esto, del manejo de los votos. Está demostrado, está comprobado que existen. Entonces, cuidado, porque podemos tener nosotros diferencias con el Reforma, como las tenemos, y aprovechan el viaje los de otra facción conservadora, porque si hay facciones, o sea, en el movimiento liberal siempre ha habido radicales y moderados, en el movimiento conservador lo mismo, donde hubo elecciones, hubo tres corrientes conservadoras, todo el abanico. Entonces, a lo mejor una facción del conservadurismo para confrontar más echa a andar dispositivos, en contra de un periódico para cargarnos a nosotros la culpa. Eso puede también estar pasando. Y yo no dudo de que simpatizantes nuestros respondan, eso sí, siempre lo hacen. No estoy evadiendo el que muchos que están en el movimiento nos defienden. Yo siempre lo único que les pido es que se haga con respeto, que se argumente y que además tenemos muchísimos elementos para debatir. Podemos ganar fácilmente el debate, está papitas, sin insultar, pero puede estar ocurriendo también lo otro. Entonces, es muy buena tu pregunta para ir mejorando la comunicación de nosotros. Gracias. Una más. La compañera. Y tú después. Buenos días, presidente. Diana Vintés, del Periódico 24 Horas. Quisiera preguntarle sobre un tema que publicamos hoy respecto de las empresas del SAR de la limpieza, que adquirió contratos en su administración, pese a que ya estaba siendo… estas empresas estaban siendo investigadas por la Secretaría de la Función Pública. Específicamente es un contrato con DIF Nacional y el otro lo hace la Fiscalía General. Déjeme investigar y le respondemos hoy. ¿Haría un exhorto a fiscalía, dado que no corresponde a su administración, para que también revise estos y que Función Pública clarifique la información? Sí, todo lo que está en la fiscalía tiene que ser atendido. Ya quedamos que en su momento vamos a dar a conocer cuántas denuncias se han presentado en la fiscalía y en qué estado se encuentran, para que la fiscalía, que es un órgano autónomo, ayude también en atender estas denuncias. Una segunda pregunta sería… Tengo dudas respecto de las propuestas que iban a entregar las cuatro empresas para la construcción de la refinería. El plazo venció el 18 de abril, tengo entendido que al parecer hubo una prórroga para la entrega de propuestas. ¿Hasta cuándo sería esta prórroga y si fue a las cuatro empresas o sólo algunas? Se vence mañana el plazo, ¿así es? Sí, pidieron 10 días y se les otorgó de prórroga para presentar la propuesta. Entonces, iba a ser originalmente el 18 y se va a entregar mañana la propuesta y luego la secretaría y Pemex ya dan el fallo posteriormente, pero sí hubo esa prórroga. Pero terminamos contigo. Gracias. Buenos días, presidente. Usted ha hablado desde el inicio de su administración de que se ha detectado huachicol en el manejo de los medicamentos. De acuerdo a un reporte interno del IMSS, hay redes de corrupción desde adentro, en donde incluso se estuvieron generando miles de recetas apócrifas para poder estar desviando medicamentos, sobre todo en cuanto a enfermedades más delicadas como diabetes, cáncer o sida. Tan sólo en el caso de Torreón se detectaron 60 mil recetas apócrifas. Saber si hay alguna investigación en específico en este tema para detectar si hay más recetas que todavía puedan estarse distribuyendo al interior del instituto. Esto como una primera pregunta, por favor. Sí, está plagado, infestado de corrupción el sector salud en muchos aspectos. En cuanto a la situación laboral, en cuanto a la compra de medicamentos, en cuanto a la distribución de medicamentos, en cuanto al maltrato, las ineficiencias, el mal servicio, y estamos limpiando, estamos acabando con la corrupción, a eso nos dedicamos. Va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar, se va a acabar la corrupción y estoy pidiendo el apoyo de los trabajadores de salud y de todos los mexicanos, todos, que ayudemos para acabar con la corrupción, porque es infame que se negocie que haya corrupción en la venta y en la aplicación de los medicamentos, es lo más deleznable que puede haber. Entonces, sí estamos trabajando en eso y no se permite a nadie que se abuse, cero tolerancia. ¿Tiene información de estas recetas apócrifas, presidente? No tenía información, pero si ustedes lo dicen y lo han investigado, es probable, porque desgraciadamente sí está muy mal el sistema de salud. En otro tema, presidente. Desde que inició la guerra contra el narcotráfico han asesinado a 16 mil niños o 16 mil menores de edad. De acuerdo a un informe que presentó hace unos días la Red por los Derechos de la Infancia en México, esto se disparó en el 2019, ellos dan un promedio de que de enero a marzo se han asesinado en promedio a tres niños al día. Gracias, señor presidente. ¿Qué información tiene usted en cuanto a los datos de seguridad que le dan todos los días a los homicidios que reciben en sus reuniones de todos los días en la mañana? Bueno, afortunadamente no, es así. Ya lo tendríamos como una gran preocupación, pero lo vamos a revisar. Hay ahora mucha desinformación o se distorsionan las cosas, tenemos que ser pacientes para escuchar a todos, pero sí se está apostando en algunos casos a la exageración, al amarillismo, pero hay que tener paciencia, poco a poco. ¿Qué información tienen en cuestión de niños, presidente? No, no tenemos ese dato, o sea, de tres niños asesinados diariamente no. ¿Hablan de cuatro desaparecidos también, presidente? No, ahora que les informemos sobre seguridad les vamos a dar a conocer las cifras, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ustedes se quedan. Si podemos proyectar la primera gráfica de la presentación. La primera gráfica donde vienen los componentes del precio al público para el combustible. en general. Y si me prestan un micrófono inalámbrico, por favor, para poderme acercar y poder exponer con más detalle. La primera gráfica, ahorita se la solicito, por favor, es la gráfica en la que se puede ver todos los elementos que componen el precio al público del combustible en general, de la gasolina. Y luego viene la detallada por Magna, Premium y Diesel. No lo encuentran por ahí. Los ponemos en menos de 10 minutos y luego estamos a sus órdenes para aclarar cualquier detalle. El director de Pemex y la secretaria de Energía van a tener que atender el consejo de Pemex. Entonces, no hay problema en que me dejen solito. Gracias. Yo, como quiera, quitaneo la siguiente cita, pero el consejo sí tiene una hora que fue convocado. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Bueno, aquí está. Esta es una gráfica técnica, o diría el señor presidente, una gráfica fifí que puede analizar a detalle cuáles son los componentes que tiene el precio del combustible. Aquí abajo vemos el incentivo al IEPS, vemos un periodo de noviembre hasta febrero, parte de los primeros días de marzo, en que no se aplicó el incentivo del IEPS. Luego tenemos nosotros el precio en sí del combustible, que es el verde. Podríamos, como dicen técnicamente los que están en el tema de energía, esta es la molécula, este es el precio de la molécula. Y luego tenemos nosotros el gasto de logística y otros gastos vinculados a que llegue el combustible a las estaciones de servicio, este es el IEPS y este es el margen de los gasolineros. Y si ustedes ven, de 2017 el margen tuvo un comportamiento más o menos similar y se fue ensanchando de noviembre del 2018 en adelante, y aunque tuvo unas pequeñas reducciones en febrero, cuando estaba el combate frontal al huachicol, otra vez se volvió a ensanchar. Este es el margen, no es la utilidad, es el margen que tienen los gasolineros. Y luego este es el IVA. La siguiente gráfica lo ve por tipo de gasolina, este es el diésel, la magna y la premium. Y podemos ver otra vez cómo a finales, en noviembre, finales de octubre empieza una tendencia a la baja en el diésel, pero sigue a la alza en este margen que tienen los gasolineros. Más acentuado en el margen para el premium, menos acentuado en el diésel, viene una ligera baja en marzo y en abril se empieza a estabilizar, sólo con una tendencia a la baja en el diésel, digo, en la magna, pero sigue a la alza en diésel y en premium y no llega a los niveles que tenía en octubre del 2018. Este es el fundamento de la inquietud que el señor presidente ha detectado en la calle, recorriendo el país y que queda claramente graficado como se expone ahorita. Nos vamos ahora sí a la que presentamos, la siguiente, que ya son las 10, primero son las 10 gasolineras que dan más caro, que tienen el mayor margen o indicador de ganancia, y podemos ver nosotros el nombre de la estación, Servicio Estación San José en Fresnillo, Zacatecas, Carretera Fresnillo-Bañón, kilómetro 7.5, está a 75 kilómetros de donde se abastece, el precio al público es 23 pesos con 82 centavos por litro. El precio que tienen en esa terminal de servicio, porque hicimos el cálculo para las 12 mil gasolineras que están operando, son 12 mil en números redondos 500 gasolineras en el país, de las cuales 500 no están operando y 12 mil son las que están en operación, o sea, expendiendo combustible a los consumidores. Y vemos que el diferencial, el indicador de ganancia de esta estación de servicio es de cuatro pesos con 79 centavos, está muy por arriba del 20 por ciento. Y así vamos exponiendo en Navajoa, Sonora, La Piedad, Michoacán, Romita, Guanajuato, en Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, Navajoa, Sonora, Bahía de Banderas en Nayarit, Calnali en Hidalgo, Compostela en Nayarit y Ocoyoacac en el Estado de México. Viene el domicilio, carretera del Canal 219, la distancia 16 kilómetros a donde se abastece, aquí vemos algunas están muy retiradas de donde se abastece, 315, 315 kilómetros, 172 kilómetros, 249 kilómetros. Es lo que recorre la pipa para llevar a esa estación de servicio el combustible. Pero aún así, aunque la distancia sea mucha y varía el precio al público, lo que estamos viendo es cuál es el indicador de la ganancia, que va de 479, la más cara de las caras, estaciones de servicio, y la que tiene el diferencial más bajo en estas estaciones, 297, casi tres pesos. Nos vamos a las que dan más económico, que es la siguiente tabla. Y aquí podemos ver otra vez, están acomodados de la que tiene el menor diferencial, 18 centavos, a la que tiene el mayor diferencial de las diez más económicas, que es 44 centavos. Precio de venta al público, 18 pesos con nueve centavos. Vemos que el precio que ellos tienen en la estación de servicio al que llega la combustible, 1752. Y en esta, que es en Puerto Vallarta, Jalisco, se llama FLOGAS, carretera Puerto Vallarta-Las Palmas, número 569 sobre la carretera, está a 312 kilómetros de distancia de donde se abastece, 19 pesos con 85 centavos el precio por litro de venta al público, 18.88 originación del producto, precio terminal y tiene un diferencial de 44 centavos. Entonces, con esto sí podemos decir en cada uno de los combustibles quiénes son los que dan más barato, quién es el que da más caro. Y no es para que alguien se vaya a trasladar de la Ciudad de México a Puerto Vallarta a cargar, es porque cuando tienes ese referente en toda la República Mexicana puedes, empoderado con la información, como consumidor, hacer el análisis si la estación de servicio en la que acostumbras cargar es una gasolinera que está en la media o si está entre las que tienen el margen más bajo, pues con más ganas sigo regresando yo a esa estación de servicio. Repetimos el ejercicio, la que sigue, con la gasolina Premium, que todo esto va a estar publicado en la página de Profeco desde ahorita en la mañana. La más cara de las caras es Moratines en Ahome, Sinaloa, Boulevard Antonio Rosales, 18 Sur, a 23 kilómetros de la terminal que lo abastece, un precio al público por litro de 23.34, un precio de originación, el precio terminal de 18.54 y el diferencial o indicador de ganancia más bajo es casi 3 pesos, 2.99, con un precio al público de 22 pesos con seis centavos de originación, con 18.39 por litro, a 66 kilómetros del punto de abasto. Avenida Carlos Cantú, Poniente, número 704, Montemorelos, Nuevo León, es la gasolinera Orsan del Norte. Nos vamos al diésel, no, estas son las más baratas de Premium, 21 centavos es la que le está ganando menos, el que tiene el margen más bajo, 21 centavos, precio al público de 20 pesos con 10 centavos, está a cinco kilómetros de donde se abastecen Mazatlán, Sinaloa, Avenida Óscar Pérez Escobosa, 2009. Vemos tres en Macuspana, Tabasco, una en Ocosingo, Chiapas. La de Ocosingo, Chiapas está a 264 kilómetros de donde se abastece, da el precio al público 20 pesos con cinco centavos por litro, pero tiene un precio de originación de 18 pesos con 79 centavos, tiene un margen de 30 centavos por litro. Nos vamos al que sigue, ahora sí, es diésel. En diésel, nueva cuenta, a Jómez, Sinaloa, la misma gasolinera Moratines, eso le gusta dar caro todo, Boulevard Antonio Rosales, 18 Sur, 23 kilómetros de la terminal, a 22 pesos con 32 centavos, precio al público por litro de diésel, su originación 1768 con un diferencial de 387. Y si vemos también entre las más caras, en Cuerámaro, Guanajuato, carretera Cuerámaro, Abasolo, en Tronque, Tupataro, kilómetro 23.7, 49 kilómetros al punto de abastecimiento, precio al público 22 pesos con 25 centavos por litro de diésel, originación 1814 con 340 de margen de diferencial. Y los más baratos en diésel, Macuspana, Tabasco, Consorcio Marín, 62 kilómetros de la terminal, precio al público 19.60, un diferencial de 37 centavos. Estos están acomodados, como mencioné, al revés. Aquí el que más le gana de las 10 gasolineras más económicas le está ganando 52 centavos, al dar el precio al público 20.80 por litro de diésel. En Boulevard Paseo de los Agricultores, 33.50, en Culiacán, Sinaloa, la gasolinera Rosvelt. Y ahora tenemos la gráfica por marcas, que esta la presentamos hace unos momentos. Aquí tenemos la gasolinera Arco, que le está ganando dos pesos con 51 centavos, Exxon, el tercer lugar de caro ganándole 2.31, Chevron 2.15 por litro. Promedio, es el promedio de las mismas gasolineras por marca, separamos por marcas. Aquí podemos ver los que son franquiciatarios de Pemex, no son gasolineras de Pemex, son franquiciatarios de Pemex. En promedio los franquiciatarios de Pemex le están ganando un peso con 54 centavos, es su margen. Y el promedio nacional del precio al público de los franquiciatarios de Pemex en gasolina magna es 19.85. Y el más económico es Rendichicas, que está en el norte del país, que está con un diferencial de un peso 28 centavos. Precio al público 19 pesos con 56 por litro promedio de Rendichicas de todas sus gasolineras, de todas sus gasolineras, precio a público por litro de magna. Si ustedes ven, están acomodados de mayor a menor margen de diferencial. Nos vamos ahora a la misma gráfica, pero para Premium. Y en gasolina Premium vemos que Arco es el que más diferencial tiene, le sube al 2.91, 2 pesos 91 centavos al litro. ExxonMobil le sube 2.64 al litro y Full Gas un peso con 88 centavos al litro. Los franquiciatarios de Pemex en promedio están subiendo 1.48 centavos, un peso 48 centavos al litro con un precio promedio de venta en México de la Premium de 21.18. Y el que está dando más económico es Total con un diferencial de 1.34, precio de venta al público 20.93. Y otra vez Rendichicas con un precio al público de 21.18, un diferencial de 1.24, promedios nacionales por marca. Vemos el de diésel. Y voy a terminar ahorita con un ejercicio que está interesante por zonas metropolitanas. 21.89, precio al público de Arco por litro de diésel, con un diferencial de tres pesos 53 centavos. Exxon, tercer lugar de mayor diferencial o de más caro el producto y Lodemo, que es el tercer lugar con dos pesos y un centavo de diferencial. Las más económicas, Orsan, que le está aumentando un peso 55 centavos con precio de venta por litro al público de 21.11. Y Rendichicas, 1.47, con precio de venta al público 21.04. Nos vamos al siguiente, que es con el que terminamos, que es un ejercicio que se realizó en tres zonas metropolitanas, la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey, que son las tres zonas metropolitanas con el mayor parque vehicular, que es lo que estamos tomando en cuenta, no población, sino parque vehicular. Y en parque vehicular es interesante ver, porque esta es información que el consumidor de esas zonas metropolitanas le puede ser muy útil en base a marcas, porque ahí sí puede tomar una decisión, nadie se va a mover hasta el otro lado del país a cargar combustible. Entonces, si vemos esas tablas, por favor. También son nueve tablas, porque son tres, uno por cada tipo de combustible, por tres zonas metropolitanas y con esto cerramos. Nosotros tenemos, aquí se ve en relación a las otras tablas, cuando los cierras a zonas metropolitanas aparecen otras marcas, porque no todas las marcas tienen presencia en todo el país y además vemos una mayor estabilidad en el precio, porque los promedios son en un universo más reducido con la misma dinámica. El precio de venta al público de golf, que es el que más le marca, más caro da en la zona metropolitana de la Ciudad de México, precio de venta al público 20 pesos con 43 centavos, con un diferencial de un peso 92 centavos. Los franquiciatarios de Pemex en el Valle de México están con un diferencial de un peso 41 centavos. Precio promedio en la zona metropolitana del Valle de México por litro al público de gasolina magna es 20 pesos con 29 centavos, son franquiciatarios de Pemex. Y el que está marcando más bajo es Repsol en la zona metropolitana del Valle de México. Precio al público 20 pesos con 25 centavos, con un diferencial de un peso 36 centavos. El que sigue. Aquí ya están consideradas las distancias y las demás variables que vimos en las tablas. Tenemos que en gasolina premium, Golf otra vez vuelve a ser quien está marcando más caro, precio al público 21.35 por litro y 1.65, un peso 65 centavos es el diferencial y quien está dando más económico también es Repsol, con un peso 25 centavos el diferencial, precio al público por litro de premium 21.32. Nos vamos a la tercera y última gráfica de la zona metropolitana del Valle de México, que es diésel, nuevamente Golf es el que marca más caro, dos pesos con cinco centavos, 21.69 por litro de diésel, precio al público. Y Full Gas tiene un diferencial de un peso 26 centavos, aquí hay una variación con las otras, a 20.95 litro de diésel, precio al público. Nos vamos a la zona metropolitana de Guadalajara, se repite el ejercicio, vemos que en la zona metropolitana de Guadalajara quien da más caro es Shell, Shell está aumentándole en la zona metropolitana de Guadalajara un peso con 76 centavos para tener un precio al público por litro de magna de 21 pesos con un centavo. Luego quién está dando más económico, pues tenemos a Oxo Gas, que le está marcando con un peso 43 centavos de margen, precio al público 20.63 en promedio de todas las gasolineras de Oxo Gas. Y de las gasolineras Total son los que dan más económico, está marcando en la zona metropolitana de Guadalajara con un diferencial de un peso 27 centavos para dar un precio al público por litro de magna de 20 pesos con 45 centavos. La siguiente, la Premium, otra vez Shell, tiene el diferencial más alto, un peso 95 centavos, para dar un precio al público de 22 pesos con 39 centavos de la gasolina Premium. Y quien está dando más económico tenemos las gasolineras de la franquicia Pemex, que normalmente se han visto que están en la media, en el caso de Premium está entre las más económicas en la zona metropolitana de Guadalajara, marca con un peso 39 centavos de diferencial, con un precio al público por litro de Premium de 21 pesos con 75 centavos, mientras que Total es la más económica, en promedio 21.56 el litro de Premium con un diferencial de un peso 22 centavos. Se repite ahora con diésel, la más cara Shell con un diferencial de dos pesos con 7 centavos, precio al público por litro de diésel 22 pesos con 7 centavos. Y Pemex, aquí se vuelve en la zona metropolitana de Guadalajara el diésel más económico. Los franquiciatarios de Pemex están marcando con un diferencial de unos 73, un peso 73 centavos, para dar un precio al público de 21 pesos con 68 centavos por litro de diésel. Las últimas tres gráficas son de la zona de Monterrey, en Monterrey ExxonMobil es el que está marcando más caro el combustible, un diferencial de dos pesos con 33 centavos, para dar el precio al público de Magna a 19.86 por litro, Pemex 19.72 por litro. Los franquiciatarios de Pemex están aumentando 1.47, un peso 47 centavos, y el más económico es Golf, que está dando la Magna a 19 pesos con 51 centavos el litro, con un diferencial de 1.28. Nos vamos al combustible premium, ExxonMobil otra vez es quien está marcando más alto, dos 79 es el margen, dando un precio por litro de Premium de 21 pesos con 72 centavos al público. Y Golf tiene la masa económica, un poquito atrás Petro7 con un diferencial de un peso 43 centavos, precio al público por litro de Premium 21.33. Y por último, en diésel, ExxonMobil le está marcando 2.94 de margen, está dando un precio al público de 21 pesos con 65 centavos por litro de diésel. Y aquí Pemex, los franquiciatarios de Pemex son la opción más económica en la zona metropolitana de Monterrey, dando un precio al público de 21 pesos con 53 centavos y está marcando en promedio con un margen de un peso 79 centavos. Todos son promedios por marca con las mismas variables sobre las 12 mil estaciones de servicio. No sé si hay alguna pregunta, sí, y si quieren les devuelvo esto. Gracias, procurador. Yo quisiera preguntarle, en el tema de los litros de a litro que van a empezar a sortear, si ya tiene hasta el momento la Profeco algún cálculo de cuánto le roban al consumidor las estaciones de gasolina, ¿cuántas de las 12 mil que están en operación en promedio defraudan o huachicolean al consumidor entregando litros que no son completos? Sólo estamos verificando las gasolineras que recibimos quejas y denuncias. En diciembre no tuvimos verificaciones, verificamos enero, febrero, marzo y ya prácticamente todo el mes de abril. En estos cuatro meses ya podemos hablar de cuáles son los promedios que nos ha arrojado. Visitando Gasolineras, reitero, que se recibieron denuncias o quejas, que de hecho tenemos una página que es denuncias en plural, denunciasgasolina.profeco.gov.mx, donde recibimos esas quejas y denuncias. Entonces, sobre estas quejas y denuncias, las verificaciones en cuatro meses nos hablan de que el 11 por ciento no da litros de litro. A veces el consumidor tenemos la impresión que todos parejos y platicas con la gente y te dicen, no, todas las gasolineras roban. Y luego digo, bueno, ¿en cuál cargas tú en tal? ¿Y ahí te roban? No, ahí no me roban. Pues no que en todas roban, ya es como vos populi el que digamos que nos roban. Bueno, sí, sí las hay, que no dan litros de litro, estimamos en el 11 por ciento en base a las verificaciones de estos cuatro meses de 2019. Y en este caso particular nos instruyó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador que hiciéramos un sorteo entre las 12 mil que están en operación, porque hay 500 que no están operando y entre ellas vamos a sortear las verificaciones, vamos a realizar 125 verificaciones en esta semana en toda la República. ¿Cuál es el margen de robo de un litro? ¿Va desde cuántos hasta cuántos mil litros? El margen promedio, así como el promedio es de 11 por ciento, el margen en el que no hay exactitud es alrededor del 10 por ciento, o sea, 100 mililitros. ¿Y se sabe el nivel del nivel de gas? Los que roban, los que roban, los que no roban pues dan litro de litro, pero entre los que roban lo normal es ese 11 por ciento en promedio se roba 100 mililitros por litro. ¿Y se sabe el cálculo de ganancias que tienen estas empresas gracias a ese robo? Pues apenas están produciéndose los números, pero obviamente podemos saberlo con exactitud, ustedes ya ven que todas las variables están ya muy bien calculadas y precisadas. Entonces, fue muy, muy complicado hacerlo, porque hay precios de descuento por volumen de Pemex y las distancias a los centros de abasto también influyen significativamente en el precio. Pero de todos modos, el que compra caro y da caro, pues ahí se ven los márgenes. Sí. Hola, buenos días, procuramos a Alexis Favón de SDP Noticias. ¿Me podría ampliar un poquito lo que le comentó la compañera en cuanto a… no entendí si ese 11 por ciento es a partir del universo de gasolineras de denuncias, o si a partir de las denuncias se puede proyectar que un 11 por ciento del total de las gasolineras en el país incurren este tipo de delitos. Es lo que podríamos nosotros estimar con estos cuatro meses de verificaciones, de enero a abril de 2019. Sin embargo, este ejercicio de sorteo va a ser una experiencia interesante, lo vamos a realizar a partir del día primero de mayo para cortar el mes de abril. Y este ejercicio, como va a ser sorteado, ya no será a su origen las denuncias de los ciudadanos para este ejercicio nada más, porque seguimos atendiendo también las denuncias y quejas de los consumidores, y vamos a ver qué resulta de tomar como base el 10 por ciento del total de estaciones de servicio al azar. Pero entonces, ¿ustedes estiman que un 11 por ciento del total de las gasolineras a partir de…? Con la experiencia de estos cuatro meses, sí, este experimento que vamos a hacer, esta nueva dinámica, nos va a dar otra variable. Si otra vez sale que es el 11 por ciento, yo creo que dimos con el número. Y la segunda, ¿han tenido reuniones con algunas de estas empresas que señalan en todos estos reportes, tanto las que venden barato como las que las venden caro y si tienen acercamientos? Y una última del otro tema. Me parece que es una semana, una semana y media, sacaron un comunicado de seguimiento a este estudio que había en cuanto a Peñafiel y que iban a realizar pruebas del laboratorio y que se estaba verificando en campo. Si nos podría ampliar esa información, por favor. En relación a Peñafiel, comentarles que la empresa salió públicamente a dar detalles de que sí, efectivamente, lotes detectados en los Estados Unidos estaban por arriba del margen, ligeramente por arriba del margen permitido de arsénico y que estaban deteniendo la producción en dos de sus plantas del agua mineral, tienen varios productos en el mercado. Nosotros le estamos realizando pruebas no sólo al agua mineral, sino también a las que están saborizadas. El día de mañana tenemos los resultados de las pruebas con referencia al arsénico, hicimos una petición formal, legal, conforme a derecho a la empresa y no hemos tenido respuesta. Tienen hasta el día de hoy para presentar su respuesta en Profeco, vamos a ver también qué responde la empresa, que es muy diferente a que haya salido a dar una explicación al consumidor en general. Este es un requerimiento legal que se le hizo de parte de Profeco específicamente a la empresa y debe responderlo, si no se hace acreedor a multa y estaremos pendientes cuál es la respuesta que da Peñafiel. Lo vamos a conocer en cuanto lo tengamos. ¿Este requerimiento es independiente de los resultados de las pruebas que usted ha realizado? Sí, claro. Es que es parte del proceso. Tú tienes derecho a explicarnos qué está sucediendo. Para empezar, hay empresas que distinguen entre el producto que exportan y el que venden en el mercado doméstico. Hay unas que es igual, pero hay otras que lo diferencian. No sabemos si el producto que manda Estados Unidos es distinto que el que comercia en nuestro país. Eso ya no lo responderá, espero. ¿Y lo de las reuniones o acercamientos con las empresas señaladas? Yo me he reunido ya con varias, tuve reunión con G500, tuve reunión con Shell, con Móvil, también han tenido reuniones con la secretaria de Energía. Hay toda la disposición de transparentar la metodología y al final es un instrumento que empodera al consumidor. Los consumidores somos los que finalmente vamos a decidir y a regular el mercado. Muchas gracias. Sí, aquí mire. Sólo para puntualizar, ¿cuántas denuncias se presentaron que atendió Profeco? Nosotros atendemos en promedio doscientas por semana en todo el país. Se nos juntaron mucho en febrero, porque en febrero no fuimos a hacer verificaciones en ocho estados donde había problemas de abasto para no contribuir al problema, y en marzo y abril nos recuperamos en esos estados. Ahora, respecto a esta revisión aleatoria que ya comentó el presidente y usted mismo, se entiende la palabra aleatoria que será al azar, pero ¿se tomarán en cuenta o se enfocará esta revisión a las gasolineras que están obteniendo mayores ganancias o no se considerará este factor? El presidente nos dio instrucciones que fuera al azar, entonces ya veremos el azar que saca. Lo vamos a hacer en las instalaciones de la Secretaría de Energía, vamos a coordinarnos en unas horas más con la metodología, porque la propuesta surgió a las seis treinta y cinco más o menos de la mañana de hoy. Estamos verificando en promedio doscientas por semana, estás hablando de ochocientas en promedio al mes, serían tres mil seiscientas en el periodo. En cuatro meses, ¿no? En cuatro meses, sí. Se lleva tres horas la verificación de una estación de servicio con ocho bombas, algunas que se llevan más porque tienen más bombas. Hay una norma oficial mexicana, de hecho son dos normas oficiales mexicanas que regulan cómo debemos de desempeñarnos en la realización de estas verificaciones. No es no más, como dicen por ahí en Chile a mí otras, no llegas con un tambito y llénemelo, hay todo un procedimiento dictado por la norma. ¿Y quiénes están desarrollando estas verificaciones? Porque entendemos que la nómina de inspectores de la Procuraduría disminuyó, porque de hecho el presidente anunció que esta infraestructura de inspectores desaparecía. ¿Cuántos… o quién está realizando esta revisión y cuántos inspectores hay en la Profeco? Personal, es personal de la Profeco, que algunos tienen tiempo haciéndolo, la gran mayoría son nuevos, ingresaron en diciembre, por eso en diciembre no hicimos verificaciones porque estaban todos en capacitación. Tenemos el número suficiente para atender el universo de las 12 mil 500 en potencia estaciones de servicio, porque cualquiera de las 500 puede abrir mañana, si así lo desea. A nosotros nos afectó el tema de eventuales, porque algunos eran eventuales, pero ya hicimos los ajustes necesarios para poder operar. ¿Cuántos son? Pues sería un poquito como la policía, si yo le digo a los malos en potencia con cuánta gente salgo, a qué hora salgo y en dónde salgo, pues no va a verificar nada. Bueno, le pregunto esto porque los inspectores de la Profeco estaban entre los rubros de una fuente de corrupción evidente, no hacían ni las inspecciones y había mucho dinero ahí por medio. Por eso los corrí a todos y contraté nuevos y los capacité en diciembre. ¿Cuántos corrió? Tengo personal, corrí a todos. ¿Cuántos eran? Eran algunos. No puede darnos el dato. El problema de que des números, te lo voy a decir así neta, tú llegas y verificas una gasolinera y aunque no sea de la misma cadena, pero son del mismo municipio, se pasan el chisme, pero rapidísimo. Entonces, yo tengo que hacer operativos simultáneos en varios municipios y sólo puedo verificar una, porque a la segunda que verifico ya no lo agarro en la maroma. Si yo me pongo a dar tanto detalle, pues le das en la torre al operativo. Bueno, pero este dato de cuántos corrió no creo que interfiera en esta… Pues es que si a todos corrí y a todos sustituí, pues te voy a dar el número. Las plazas son simétricas, pues. Sí, pues es que corrimos a todos y contratamos nuevos, por eso no salí en diciembre, porque en diciembre capacité al personal nuevo que jamás había hecho esto antes en su vida. Y además te digo, sí es un ambiente medio curiosón, por decirlo menos. Yo tuve personal que contraté en diciembre que me renunció a los ocho días, porque los recibieron con armas largas en una gasolinera en Tamaulipas y dijeron, caray, pues yo iba a verificar chiles, cebollas, yo pensaba que esto era como similar y te enfrentas a un ambiente muy distinto. Obviamente fue antes de que se abordara el operativo frontal al combate al huachicol. Sí, sí, en su momento sí. Es parte de todo ese paquete que el señor presidente en distintos momentos mencionó, que la Fiscalía General traía en aquel entonces a la Procuraduría todavía varios miles de casos estudiando y él aquí mismo mencionó que en toda la labor en general de la Fiscalía General en coordinación respetuosa dará a conocer los números promedios. Pero en general lo que le puedo decir es que yo tuve tres que me renunciaron, pues llegaron y les dijeron que qué querían, no les apuntaron con ellas, pero no es como que lo que normalmente te esperas en una estación de servicio. En Tamaulipas he tenido dos incidentes ese y un verificador hace dos meses que me lo llevaron a pasear cuatro horas. Son verificadores que llegan muchas veces ni siquiera en vehículos oficiales, se mueven en transporte público, armados de valor. ¿Pero en qué estados aparte de…? Tamaulipas es el lugar donde hemos tenido dos incidentes. ¿Y el otro? Porque refería a tres, ¿no? Refería a tres. No, dije dos. ¿Dos? Ah, tres inspectores. Sí, pero tres fueron juntos. Ah, ok. Bueno, y por mi parte la última pregunta refiere que hay 500 estaciones de servicios sin funcionar. ¿Cuáles son las causas por las que no están funcionando? Las desconocemos, pues tú eres libre de no abrir, puedes llegar a la conclusión que tú quieras, pues cerraron unas en febrero, otras en marzo, pero yo no puedo saber por qué cerraste. Yo hice, por ejemplo, un recorrido por una zona huachicolera y me encontré efectivamente gasolineras que estaban cerradas y tenía que ver con este asunto de que la gente prefería comprarle a los huachicoleros que a las gasolineras. ¿Ustedes lo relacionan también? Pareciera lógico, pero no tenemos ningún fundamento para ello. Ya le competirá a la Fiscalía General de la República determinar algo así. Lo que sabemos es el hecho obvio, no están operando. Muchas gracias. Sí. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Oiga, dos preguntas. Una, ¿cómo es este proceso de verificación que se hace? Porque pareciera que llegan, inspeccionan una bomba, como usted decía, llevan la probeta o no sé cómo se llame técnicamente el aparato, la llenan, regresan el combustible y pareciera que ahí queda, pero esa es la imagen que tenemos como ciudadanos, cómo es el procedimiento en general, si se verifica el software, porque parece que ahí está el otro problema, que pueden modificar el software para alterar este tema. Y por el otro lado, la semana pasada una compañera aquí presentaba un trabajo en donde descubrieron que venden las gasolineras no solamente la gasolina en las bombas, sino lo que llamaban la gasolina del bidón, Huachicol, que sigue dando en la zona cercana a Tlatelocco, aquí en la Ciudad de México. ¿Se han encontrado ustedes o sus inspectores han encontrado esta misma práctica en donde venden la gasolina fuera de las bombas, a través de bidones, gasolina robada? Cuando nosotros iniciamos una verificación te puedo asegurar que no se van a poner a vender en bidones, ahora sí que, como dicen popularmente, en nuestras narices. Eso es algo que el consumidor puede detectar y que se puede pensar que está vinculado a los propios despachadores que tienen un negocio paralelo a la gasolinera para la que trabajan. Yo dudo que el patrón, el dueño de la estación de servicio pudiera estar involucrado porque no entendería en dónde está la ganancia para él de estar vendiendo por un lado. Total, si es corrupto estaría entre el 10 por ciento, 11 por ciento que no da litros de litro. Y eso más bien me suena a un negocio que está entre el ingenio del poco Huachicol que se siguen robando y algunos despachadores deshonestos con la empresa que les da trabajo y deshonestos con el consumidor, deshonestos con el país. Nosotros no detectamos eso, no puedo decir que no exista, más bien ustedes han comprobado que hay algunos casos así, creo que será lo menos. Y el que debe de poner atención ahí es el dueño de la estación de servicio con su personal. El procedimiento es un procedimiento que seguimos al pie de la letra con la norma oficial mexicana, y son dos normas oficiales mexicanas, la 005 y la 185. Una tiene que ver con el hardware y la otra con el software, y en el hardware revisamos que no tenga fugas la manguera, revisamos que estén las pilas bien. Todas las bombas tienen un par de pilas que mantienen la bomba encendida cuando se va la luz y deben de tener siempre un mínimo 70 por ciento de carga, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Entonces, verificamos que las pilas apagando la energía eléctrica sí mantengan siete minutos encendida la pantalla de la bomba. Por ejemplo, eso es parte de lo que revisamos de lo material, de lo físico, como también se hacen tres pruebas de carga en nuestros tanques medidores de 20 litros. Eso va a cambiar en unos meses porque ya se va a hacer una sola prueba, se va a hacer una bomba. Y la 185 nos permite ir a revisar el software, que sea software autorizado y esos software los autoriza el Centro Nacional de Metrología. Entonces, cuando está autorizado por el Centro Nacional de Metrología, nosotros verificamos que no haya software piratas o alteraciones al software, sí verificamos todo lo de la bomba. Por eso lleva tres horas y vamos bomba, hasta que no se concluye una bomba, si no da litros de litro, esa bomba se inmoviliza y así nos vamos. Puede haber una gasolinera que tenga una bomba inmovilizada y siete operando, puede haber una que inmovilicemos todas, donde de facto estamos cerrando la gasolinera. Porque también hay que tomar en cuenta que cada expendedor, cada gasolinero vende distinta mezcla. Algunos venden más diésel por su ubicación, están cerca de una zona agrícola, industrial, tienden a vender más diésel. Hay otros que están en una zona residencial, tienden a vender más premium. Entonces, ahí es donde nos metemos nosotros a hacer la revisión general. Y en general nueve de cada diez gasolineras sí dan litros de litro, hay que dar con la que no, la uno de cada diez y eso es en lo que estamos trabajando. Ya hemos inmovilizado bastantes bombas en el país, casi dos mil bombas en estos cuatro meses. Muchas gracias, buen día. Gracias que se quedaron.